rápidamente que tiene la gente de único para el día de hoy para esta jornada de lunes que siempre te decimos te podés comunicar al 0 800 3 3 3 5 8 9 7 o al 4 61 7 48 interno 225 y puedes hacer tu pedido para cualquiera de los dos negocios el de avenida perón o el de calle españa si querés delivery sin cargo es sólo para el de la calle españa pero tiene único en la casa central ya te cuento guiso a 5.600 capeletis a 5.000 bifes a la portuguesa 6.200 pollo con salsa 4.800 albóndigas 4.600 sanguí de milanesa 7.300 y también puedes conseguir en la casa central chorizo de cerdo costillar vacío filete merrusa bondiola de cerdo y milanesa napolitana todo esto para la casa central de calle españa también en lo que tiene que ver con la del bicentenario al guiso a 5.600 tallarines 4.800 arroz con pollo 4.800 mondongo la española 6.300 pechugas a la mediterránea 5.300 bifes a la portuguesa 6.200 sanguí de milanesa 7.300 también tienen pollo a la parrilla recordá que precisamente hoy lunes hay un 15% de descuento en roticería así que tenés todas las ventajas que te ofrece único para esta jornada y como te decimos siempre para qué vas a cocinar hoy anda único top!! Gracias.